Subtitulado por Jnkoil Oku, se la que diaux travailler Batárquanos honestos Montvaldo alguien está viniendo de tu casa Goal P fijarnos en otra parte 聋borc else Bolivia Si no there M, 날 Don Crab Spатель Son los que mejor directamente, para que suban palos. Hostia, cuántas columpiado, eh. ¡No! A liquear de nuevo, que esta vez no va a haber tantas. Bueno, a los que tal, acerrar es cosa una luz. Vale, afirmativo. No hagáis caso. Vale, afirmativo. Tranquilos. 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 Vale, que alguien coja el helicóptero rápido, para que no se lo roben. Que haya un helicóptero. Eh, hay como un helicóptero abandonado. Pues ya nos lo han robado. Mira tu polvo. Blancos en posición. A trabajar. Hostia. Estefan, ya has muerto, macho. No aguanta nada, eh. Ojalá te maten ahora, tío. Estefan, pero el hielo tienes malísimo. Es que me ha venido uno con el techo. Chavales, el Estefan es el suspiro. Estamos, es que, es que todo el rato estoy carrileando, Estefan. ¿Cómo te maten? ¿Cómo te maten? Pero que estás mintiendo, Gonzalo. Te estoy mintiendo, Dice. Claro que te ha gastado otra opción, nada te sepáis de mí. Vale, ya no está teniendo un lanzador. Gonzalo. Tienes suerte que haya grabado esta partida. Y te la voy a mandar para que veas quién ha sido el que haya carrileado aquí. Estefan, pero que me he hecho 4 kills. Pero que llamas tú carrilear, hijo. Pues si has aguantado 5 segundos más que yo. ¿Cómo que 5 segundos? Pues si has aguantado 5 segundos, que me han matado a mí. Me han matado a mí. Habéis ido al sitio ese y ya te han matado, hijo. Te has bajado ahí abajo. ¿Cómo que...? No, Estefan, tú te estás queriendo muy pro. ¿Cómo que...? Bueno. Da igual, Estefan. Ya te enseñaré a jugar algún día. ¡Has muerto en el gulad! No, Estefan. Eh, Yago, ¿tienes balas de bazooka? A la escu... abajo. Ahí. A la flechita. Toma. Tomar por culo la ventana. Estefan, hijo. Tú atraviesas una ventana esta y vamos. Ya has muerto. Ya has muerto. Madre mía, Gonzalo. Vale, Estefan. Lo hago. Vamos por el asentor. Bueno, pues tampoco he subido mucho. O sea, lo que haces ahí. Pues joder, tumbarme. Gonzalo, coge el sensor de latidos. Voy a usar un señor. Gonzalo. ¿Qué? ¡Joder! Gonzalo, coge el sensor de latidos, hijo mío. Pero no explota eso. Eh, Gonzalo. Coge el sensor. Ah, vale. ¿Qué es eso? Ah, es que va a explotar. Tío, eh, Yago. Mi personaje nos cubrirá. Llanea, apuntó pa' la ventana. Vamos pa' zonar. Hay equipamiento táctico aquí. No sé ni qué es eso, la verdad. Pero tengo yo otro. Gonzalo, no lo tienes, otro. Sí, sí, joder. Sí tengo otro en el inventario. ¿Qué no tienes, Gonzalo? A Estefan tirafa. Desagradable. Bueno, me puedes pasar con tu dinero. Pero seguimos sin tenerlo, la verdad. ¿Le podemos pedir un préstamo al banco? Es que, verdad, yo no me la jugaría pedir un préstamo al banco. Porque Estefan, yo creo que va a morir nada más aparecer. Oh, Diego Gonzalo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estefan, soy sincero. Calgarse a cerca. Ya vengo más a tomar por favor, la ventana. Vale, Yago. Yo iría para una de esas casas. Estoy ahí. Tengo que se marcar un contrato. Para que se revivir dinero. Para que se revivir dinero. Para que se revivir. Para revivirme. Hostia, es verdad, eh. De hecho, hay aquí al lado un mercadero. Un... Un... ¿Cómo que por cuánto te vendo? Ah. No sé, Yago. A ver si voy a comprar un buen porro en vez de al Estefan. No. Pues a la flechita de abajo. Ya lo marco. Estamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. Bueno. Es que hay que estar muy fuerte para partir esta ventana. Espérate Estefan. No estoy tan fuerte. Estoy muy fuerte Estefan, pero no tanto, ¿vale? A ver Estefan. Espero que ahora lo hagas mejor. Te da una segunda oportunidad Estefan. Y esto no pasa mucha fuerza. A la vida. A la vida. A la vida. Vale. Dejo ahí un bazooka. Aquí tenemos un lanzador. ¿Dónde estás, Gonzalo? No, Estefan. En mi mapa. En mi mapa. Yo solo tengo una hostia. Aviso. On. Atlantico. A la casa, a la casa. Han saqueado la zona. Gonzalo, entra. Eh, que alguien, Gonzalo. Ven y vigilar esta puerta. Avanzo. ¡Avanzo! Vale, voy a cubrir, voy a cubrir esta. ¡Me han dado! Vale, dispara. No, 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 no. Venga, carrileada. Cali. Estefan, esto es una galleta con sabor a muerte. Una galleta con sabor a muerte. Lo que diría el Chico Fitness. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Cuántas kills lleváis, chicos? Dos. Cero. Aquí hay un fusil de precisión. Vale, ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, eh... ¿Por qué dispara de una en la bala? Qué mierda. Porque es como un fusil de francotirador, Gonzalo. No lo veo. Ahí tienes una escopeta, Gonzalo. Aquí hay una escopeta. No, prefiero... Pero creo que es como automática, eh. A ver, vamos a ver. Ah, sí. Venga, pues me la puedo pillar, va. Pero es la última oportunidad que le doy una escopeta, eh. Porque... La verdad es que lo he metado, ¿no? Gonzalo, me has lanzacovetes. No, si te doy lanzacovetes. Pues el lanzacovetes lo he pilao. Ahí, munición, munición. No. Vamos a por dentro. ¡Lanzador! ¡Dignorad eso último! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡En la zona! 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 ¡Dignorad eso último! Eh... Vamos a por el drop a lo largo. ¡Pues venga, vamos, voltalo! ¡Vamos, voltalo! ¡Vamos, voltalo! ¡Estefan, la zona! ¿Toy mito, dónde está la zona? ¡Y encima hay enemigos! a ver tan lejos hasta la zona y hay un 4 4 4 esperar nada no podía perder hola y dónde está dónde está yo me quedo en lanzacotes pero si no pero la cabeza pero qué tirado es muerto otra vez este fancio pero como no voy a morir si no me revivías pero chico pero que me voy a meter un tiro a ver si me voy a poner en medio el anteimperio pero que te habías quedado ahí un av enemigo encima me están dando pero quién te ha matado coño pero ah qué estás bien ven conmigo se llama carrileada ay me cogéis el dinero y todo un equipo enemigo está rastreando vuestra posición oye por lo menos un saludo un saludo un saludo no pero si me lo voy a coger para un drop de estos que bajan y te dan a los más legendarios de estos que valen 8500 no valen los golos no un saludo no las una que las 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 Sí, me ha pasado con un bug. Tío, Estefan, ven a... Ah, no. No, es verdad. Ah, no, es verdad. Oiga, oiga, que me he equivocado de botón. Que estoy acostumbrado al Fortnite para acercar el mapa. Vale, pues el más cercano es... ¿Qué es? Yo haría eso porque el gal del estadio es jugársela mucho. Y así pillamos un drop de estos. Ha sido buenísimo, tío. Pero tío, pero cabrón, espera avisar. Pero Estefan, pero te empiezas a partir el culo, pero avisar. Y corre, camión, camión. Pero, pues no, no. A los cinco. Vamos, he ganado una. Vale, ya vamos. ¡Enhemigos, me fuego! ¡No te puedo arreglar y la perta! ¡Llegad a la nueva zona segura! ¡Este es el camión! ¿Qué te dice? ¡Coloca un punto de despliegue! ¡Bácalo! ¡Que te va a pillar! ¡Pero que hay gente! Tu compañero fue enviado al Gulag. Lucharán por la oportunidad de redesplegarse. ¡Bácalo! Le han dado una paliza a tu compañero. Ya no está con... La victoria descansa sobre tus hombros. Termina la misión. ¡Vamos, tío! ¡Qué tengo aquí! ¡Tío, pero aquí tengo mucha gente! ¡Venga, Gonzalo! ¡Te haces a todos! ¡Ya! ¡Lo más seguro! Llevo tres kills, de hecho. ¡Carrileada! ¡Huele esto! ¡Ya! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Míralo! 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 ¡Casi lo tiro! ¡No he estupado, eh! ¡No he estupado! ¡Qué mi bala es mi bala! ¡El del cambio es Gonzalo! ¡Anda, fregaré el del cambio! Dispara hacia arriba, Gonzalo, venga. Dile que no le hagas miedo. ¡No, no, Estefan! ¡Tampoco soy tonto, ¿vale? ¡Ahí va, ahí va! ¡No había ventana! ¡Vale, vale, vale! Bueno, Gonzalo, te puedes hacer a uno fuera. ¡Vale, mira! Que había un quad. ¡Gonzalo, que hay un quad! ¡Que hay un quad! ¡Gonzalo, que hay un quad! Ya lo sé, que hay un quad. Ya hay uno. Pero que te... ¡Oh! Pero bien. Tío, es que me... Me equivoco con los del Fortnite. ¡Espera, espera! ¡Mía, mía, mía! ¡Qué haría se significa! ¡Qué haría se significa! ¡Qué haría se quitarle el escudo! ¡Es que ni siquiera le estás alcanzando! ¡Es que ni me multas! ¡Es que me me das ca... Pero este pago es Jesucristo, pero que no está haciendo daño a las balas. Pero fuera de la norma, le estoy dando todas. ¡Es que no le importas! ¡Pero lo estáis viendo que le estoy dando todas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Bueno, te va a parar los dos, Gonzalo. No. Le da a parar los dos. Bueno, ya no le dan para nadie. ¡Coma, tonto, que te divino! ¡No! Tío, Estefan, la... A mí no me jodas. ¡Cinco keys, Estefan! ¡Cinco keys! ¡Yo y Estefan! Estefan, ¿tu cuántas estás hecho? ¡Cero! ¿Cuántas veces le has muerto? ¡Tres o cuatro! ¡Dos! ¡Pero cómo que es eso, cuatro! ¡Mirte el entrenamiento! ¡Veamos qué habéis aprendido! ¡Uff! ¡Ay, mía, Estefan! ¡Luego eres el mono, ¿no? ¡Al poco! ¡Eso no me ha quedado Gonzalo! ¡Qué tal! ¿Dónde vamos, Gonzalo? ¿Dónde vamos? ¡No me ha quedado Gonzalo! ¡No me ha quedado Gonzalo! ¡Vale, estefan! ¡Vamos antes! ¡Luego a estefan! ¡Si se lo han dejado! ¡Así no me importa! ¡Lo está marcando Gonzalo! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Es que hay marcando el lluvia! ¡Avanza! ¡Ignorad, e-chon! ¡Vale, vamos para par! ¡Coloca un punto de despliegue! ¡Promáis es! ¡Es aquí! ¡Lo presento! ¡El gas está acercando a vuestra posición! ¡Sugiero que os pongáis en marcha! nunca he caído a promises pero pues da igual no me sé en mapas si ya hemos caído bastantes veces a promises es que llega y te pensé que me puse en modo bueno ahora conmigo no te dejas para acá porque me quitaré siempre tienes autorización para atacar a todos los objetivos no 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 pero por qué no hay un ascensor hay una la manqueada de stefan en call of duty este va con más lag tienes más lag que este servidor va con o sea esta parte va con más lag ok tú nos sientes un poco de lado el objetivo de la recompensa está identificado elimínalo porque ha escogido un contrato normal cogeré el coche este va con el coche ya quiere subir de los enemigos no para ser bellas este va pero que es verdad yo te digo la verdad esteja te estoy siendo sincero te estoy siendo sinceramente sincero avanzo y si marca puntos en rojo y si marca puntos en rojo mira marca mi uno pero esa zona antes mira lo si de hecho joder si me marca un punto en rojo como como mi casa de grande afirmativo ya ver si quieres me pongo delante para que no mueras eres un pesado eh avanzo donde pero dejaros de ventanas que eso hace mucho más hace hace mucho más está aquí está aquí carrileado y si que se puede si están muy arribados si se puede Gonzalo pero si que hemos podido a ver puede haber alguien por las escaleras no está no había muerto directamente es que tu amantes me veo más espasa madre mía ahí hay uno ahí hay uno me dirijo a esa posición el gran se está acercando no me ha muerto no me ha muerto acá otro muerto pero que me he muerto antes de que me pueda hacer el fin al sobrevivir que cojones yago tienes mafocas yago menudo troncho mira mira esto mira esto que tiene una mirilla hola hola que guapo que tiene una falta gente que si lo quieres probar mira quieres probar que está jorrado el que espera no se como se sueltan armas ah tengo que tienes que intercambiar una por otra muerto este pero mira puedo apuntar puedo apuntar pero yo no soy tal cual es muy raro a ver enseña Gonzalo a ver que no puedo entender vale pasa a ver ¿cómo es? stefan este ahí está este enemigos en la zona oye es verdad Gonzalo espera te voy a hacer una foto no se puede claro es que no tenemos bazooka stefan vale ojo tengo bazooka tengo bazooka que llevo cuatro kills eh la perra no lo sabía vale yo te ayudo vale esto va muy lá en serio ah que no tengo ya manición me suena de la que he marcado cuando ya se la soltar este sale la munición del amor gracias por darme un parado pero para coger ya vale ahora ¿a dónde vamos? ahí sale en las calaveras ah bueno y si quieres mirar las del equipo hay gente aquí yo he hecho yo he hecho dos kills y ochocientos noventa y seis de daño Gonzalo ¿cuánto? eh dos kills y ochocientos noventa y seis de daño ah tú con tu mierda sumin treinta y nueve de daño Gonzalo ¿tienes policial de las recohetes? porque ahora nos vendría Gonzalo sal de ahí sal de ahí que hay 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 espera espera que les tiro una foto espera espera objetivo abatido vale he arribado a uno dentro que estaba en una ventana pero una mierda de cohete y me pone aviso muy cerca pues obviamente Gonzalo te vas a suicidar aquí hay munición de lanzador podría estar en el techo a ver ¿quién se atreva a subir? Gonzalo tú tienes que algún laca aún subes a ver no que se sube nada tú tú subes que tienes el que no es que más bien no está una entrega de armamento viene de camino Gonzalo el lanzamiento el coche abajo tío menú a mierda menú a mierda tío pero que no dispara esto que me pone muy cerca tío pero vamos te estoy te estoy te estoy te estoy te estoy cubre Gonzalo cúbreme que ya están muertos Estefan hijo que es que cargillada es normal Estefan cinco kills llevo otra vez esta parte en serio vas con más hack o eso a mí me parece no Estefan yo dije si juego en serio me hago mucho llevo cinco bueno o sea que Estefan es el peor de las cuatro madre mía Estefan es que te manqueado lo que quieras pero aún así no has superado mi récord de kills pero que eso que más de Estefan pero que ese récord de kills que tienes es la potra que tienes que también puede ser la potra que estás teniendo en tu vida estoy teniendo yo potra Estefan esto es ya más saber jugar loco Estefan claro puedes decir eso Estefan esas 10 kills no las puedes hacer tú mira ya lo estás demostrado en estas partidas la primera partida cero kills y te he tenido que revivir como 40 veces y en esta segunda partida dos kills y también te hemos tenido que revivir o has ido a algún lado alguna vez he ido a algún lado Gonzalo no me acuerdo si te he tenido que revivir la verdad Estefan no me acuerdo como te he tenido que revivir tantas veces ya el gas se acerca hasta el onzo lo confirma ay mía Estefan hay uno hay uno vale habrá entrado pero le he quitado el escudo tío la cámara la cámara esta fotográfica es una mierda pero espera a ver Estefan cuida está dentro del edificio rompeme la ventana rompeme la ventana rompeme la ventana no puedo voy a financiarlo ¿vale? olvidado eso que estoy flanqueándolo Gonzalo pero cabrones pero rompete la ventana habrá escapado Gonzalo que no hay nadie dentro espera espera que como nos vaya por la espalda espera podrá ir a los mientras ¿qué? pongo una cámara para grabar ¿lo emblojo? ¿para qué valía la cámara para grabar vlog? ¿qué? ¿para qué valía la cámara para grabar vlog? ¡APARLO! espera espera estoy bien estoy yendo ¿me meto bazooka? ¿me meto bazooka? pero no lo malgaste con un coche ¿dónde? ¿dónde está? espera no meto bazooka espera espera voy por atrás pero no es el tema que las ventanas son muy fuertes son blindadas vale yago voy con el bazooka detrás sube que estará por aquí puede estar por aquí cuidado hay puerta abierta ¿dónde está? ¿dónde está? no no arriba 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 ¿dónde? espera ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sabrón que va a bajar? espera espera espero con un regalito no ha lanzado una mina ha lanzado una mina no no que le espero con un regalito cuida cuida hay que bajar la zona ha agotado que tenemos la zona en el culo que estamos en el culo de la zona también podría decir nada tendrás que bajar ese he visto un paquete de ayuda yo también no ahora vamos a ir está ahí está ahí la robada de kill stefan otro muerto muerto derribado pero que aún así te da la que la tío gonzalo voy a ver a alguien dentro el de la casa está en camino avanzo parece que hemos matado uno además se quería ver para adentro a ver tú por ese lado yo por este está aquí está aquí bajando un paracaídas ahí me muevo está aquí le he evitado espera le tiro bazooka hostia muerto 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 ¡Corre Gonzalo! ¡Pero ven para aquí! No, tío, es que me están disparando, Estefan, loco, no puedo. A ver, te he quedado detrás de la caja. A ver, ¿de dónde está? ¡Tío, qué puto asco los francotiradores, hermano! Es que te matan de un puto tiro, que buen momento. Mucha vez, pero dónde estaba. Es la hora, soldado. A ver, eso es verdad. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha reventado con esa escopeta, tío, de cerca? Tu equipo puede traerte de vuelta, si tienen dinero. Hermano, no puedo creer. Tenéis una para revivir al lado. Alonso, por aquí, por la caja. ¡Me están dando! Voy por aquí. ¡Sin arma ahora! ¡Sin arma ahora! A ver, tú tienes el Gulak aún, Alonso. Que a lo mejor te sacan, eh. Nada, te sacan. No sé si alguien está bien ahora, te sacan. Otro vídeo lo han dado esa penez, macho. ¿Cuántas kills lleváis? Tío, Estefan, ¿cuántas? Yo tres. 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 No se va Es mía, si se me había puesto yo No me pago ya Ya me voy a reivindicarlo Tiene dinero me parece No me pago 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 Hemos perdido esto Pero volveremos más fuertes la próxima vez Que carriada coño pues sigáis X Pues sigáis casi mierdas X 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